En el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, en San Gil realizaron una campaña educativa por la vida con la participación de las instituciones educativas. Tres días lleva incendios sin ser controlado en el sector rural de San Joaquín. El alcalde pide ayuda a las autoridades departamentales y nacionales. El informe con los periodistas de la Caliente 1330. Constructor tiene en riesgo de derrumbe a una vivienda en el barrio José Antonio Galán. El afectado solicita que corrijan los daños causados. Usuarios de Café Salud denuncian que la Fundación Biosanar ofrece mal servicio en la asignación de citas por teléfono. Con la participación de estudiantes, la policía y demás instituciones se realizaron en San Gil Campeonato de Fútbol por la Paz. La caja santandereana de compensación familiar Cajazán cumple hoy 10 de septiembre 57 años de existencia. En la sede administrativa se llevó a cabo la ceremonia central. Realizan control al transporte del ganado. Algunos conductores no cumplen con la normatividad vigente. El Consejo Municipal de San Gil aprobó el proyecto que modifica el plan de desarrollo con 7 votos a favor, 2 negativos y 4 ausencias. En Barichara, 11 familias víctimas de la violencia recibieron cada una 30 pollas, 4 bultos de purina y un rollo de malla para encerramiento de corral dentro del proyecto de seguridad alimentaria. Hoy, en el recorrido provincial, en Pinchote entregaron cerca de 200 mercados a adultos mayores y en Villanueva, la cooperativa de ahorro cumplió 54 años de funcionamiento. En los deportes, 8 deportistas del Cruciclo San Gil fueron premiados en el Festival Nacional de Ciclismo celebrado en Tunja, Boyacá. Informativo Tele San Gil con Javier Sanabria Vázquez y Berni Sánchez Álvarez. Dirige Freddy Ortiz Gómez. El Pinchote del Rio de Janeiro Gracias.